En el país ha surgido gran controversia por los anuncios oficiales de modificar el programa de becas Ser Pilo Paga para que participe la universidad pública. El Senado entró en la discusión y plantea nuevas iniciativas sobre ese sistema. Aseguran algunos senadores que si bien el programa Ser Pilo Paga le dio la oportunidad a cientos de jóvenes de rincones apartados del país a acceder a una educación de calidad, también le restó recursos a la educación pública. Hay que hacerle modificaciones porque necesitamos llegar a más colombianos. Con los recursos que se invierten en Ser Pilo Paga podríamos llevar a más de 400 mil colombianos a la universidad o a la educación superior. Hoy a hoy el déficit de la educación pública superior está por el orden de los 1.2 billones de pesos. Hay carreras que se pueden estar cerrando porque no tienen financiación. Que mantengamos el esquema de financiación y de acompañamiento en la educación superior a los más pilos del país, pero bajo la premisa de que sea a través de las universidades públicas y no como está hoy, que en su inmensa mayoría van a estar las privadas. Otros creen que faltó más compromiso de las universidades privadas para la continuidad del programa. En honor a la verdad faltó compromiso de las universidades privadas para que ellas a través de una inversión, a través de un esfuerzo financiero hubiesen dado la oportunidad que este programa pudiera haber sido sostenible. Para otros retirar el programa Ser Pilo Paga castigaría a los jóvenes que se han esforzado por tener calificaciones sobresalientes. La cobertura de educación superior en Colombia es del 35 por ciento. Un porcentaje bajo en comparación con otros países de América Latina que tienen el 50 por ciento.